Este viernes en Una Ventana a la Cultura seguimos celebrando el Mes de la Mujer y tenemos como invitada a Vanessa Noriega, pintora panameña. ¿Están nuestros hijos preparados para el sano regreso a clases? En Psicología hablaremos con el Dr. Miguel Ángel Cañizales, doctor en Psicología Social. Ya lo sabes, Una Ventana a la Cultura, 12 y 15 del mediodía, totalmente en vivo a través de Radio Claret Televisión Digital en YouTube. ¡Te esperamos!